El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Inicia un nuevo periodo académico. La vida universitaria es siempre un nuevo reto y una nueva aventura. Ya sea que lo hagas por primera vez o comienza un nuevo semestre. Puede ser divertido pero también un poco estresante. Sin embargo, estudiar en la universidad es mucho más que dominar algunos conocimientos y adquirir experiencias académicas. Uno de los aspectos más enriquecedores, quizá el que más, de la vida universitaria son las relaciones personales que haces tanto con los profesores como con los compañeros, sean estos de tu misma carrera o de otras. Hay que disponernos para las clases, ya sea que ibas solo, con compañeros o con la familia. También hay que estar listos para las tareas del día a día en casa. Para esto, pensamos en recordarte algunas cosas que serían importantes para regresar con energías renovadas. Lo primero y más importante es hacerlo con responsabilidad y compromiso contigo mismo y con quienes te están apoyando para que puedas alcanzar tus metas. Sentirse cómodo y creer en uno mismo te permitirá desempeñarte mucho mejor social y académicamente. Recuerda que las vacaciones sirven para descansar y cargar las pilas, pero el cambio de rutina puede ser un problema. Es importante que te tomes un tiempo para estar tranquilo antes de volver a clases. Retoma los horarios. Empieza a acostarte y levantar temprano. ¿Cuántas horas de sueño requieres tú para estar descansado? Toma en cuenta esto y cada día programa tu despertador un poco más temprano, acostándote a tiempo para dormir el número de horas que a ti te conviene. Esto te ayudará a prepararte poco a poco para el retorno a clases. Permitirá que lo hagas con las energías necesarias. Organiza tu ropa. Separa todo aquello que ya no uses para regalar o donar en algún sitio. Una vez organizado tu guardarropa, será más fácil elegir qué te vas a poner cada día. Elige tu ropa y prepara tus cosas la noche anterior. Eso te ahorrará mucho tiempo por la mañana. Toma el tiempo de arreglarte y lucir presentable. Usa ropa que te haga sentir cómodo y seguro. Asegúrate de tener todo listo para el primer día de clases. Libros, útiles, laptop, horario de clases, identificación, permiso para el estacionamiento, de estudiantes. De esta forma no tendrás que estar buscando los materiales a último momento. Si es la primera vez que asistes a la universidad, asegúrate de visitar el campus unos días antes. Así sabrás dónde tienes que ir y evitarás llegar tarde. Créeme, eso te ayudará a sentirte cómodo y seguro. PAEP te recibe un poco antes que a toda la comunidad para que puedas sentirte en casa cuando empiecen las clases para todos. Come todos los días. Eso te dará energía y concentración que necesitarás a lo largo del día. Recuerda que tu cerebro necesita combustible igual que tu coche. Establece una buena relación con los profesores. No te saltes clases. Esfuérzate por entregar los trabajos a tiempo y no llegues tarde. Asegúrate de tomar notas. Conserva tus amistades, pero esfuérzate por hacer nuevos amigos. Participa en eventos sociales y ferias universitarias. Ingresa en algún grupo estudiantil que te interese. Los amigos, como hemos dicho antes, son los que hacen la experiencia estudiantil sea tan especial. No te pases de tu presupuesto. Después de todo, todavía eres estudiante. Así que hasta que no empieces a trabajar, no enloquezcas con los aperitivos de la cafetería, o gastándotelo todo cuando salgas los fines de semana con los amigos. Haz un presupuesto y ciñete a él. Atrévate a conocerte y ser tú mismo. Es momento de crecer personal, social y profesionalmente, y de conocer y descubrir más sobre quién y qué clase de persona quieres ser. Estableces retos personales y no te arruinas ante la presión de tus compañeros. Recuerda que tu tiempo en la universidad es una de las mejores etapas de tu vida. Te prepara para vivir plenamente el resto de tu vida y es una etapa que vale la pena disfrutar, ya que dura relativamente poco y una vez que se acaba, nunca vuelve a ser igual. InfoFamilia Personas mayores y soledad, ¿un problema invisible? Cristina Noriega, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, afirma que la soledad es un problema social actual que afecta a un porcentaje elevado de personas mayores e influye de manera significativa y negativa en su bienestar psicológico. Es importante valorar que la calidad de vida de una persona no solo está determinada por la salud física, sino también por la emocional. Sin embargo, los aspectos emocionales siguen sin tenerse lo suficientemente en cuenta, especialmente en el ámbito de las personas mayores. El ser humano como ser social necesita vincular afectiva y comunicarse con otras personas para asegurar su supervivencia. Es cierto que muchas personas pueden experimentar satisfacción ante periodos de soledad que puedan utilizar para estar en contacto consigo mismo. Sin embargo, el término soledad se suele emplear cuando el sujeto experimenta malestar ante la ausencia o limitación o deseada de relaciones afectivas. En estos casos, la soledad suele dar lugar a sentimientos de hostilidad, resentimiento, tristeza y ansiedad, lo que a su vez reactiva mecanismos neurobiológicos que pueden dañar la cognición, la emoción, el comportamiento y la salud de la persona mayor, llegando a incrementar las probabilidades de mortalidad y dependencia. En contraste, el fomento de la integración y participación social previene el aislamiento de la persona mayor al incrementar las redes de apoyo social, contribuir al reconocimiento social y ayudar al mayor sentirse e identificarse como parte activa de la sociedad. Este proceso se ve dificultado si se siguen manteniendo los estereotipos negativos existentes hoy en día. Los mayores son improductivos, aburridos, enfermos, solitarios y tristes. Romper con estos estereotipos y barreras sociales no es tarea fácil. Deberíamos reflexionar si este giro en la sociedad donde la vejez, en épocas anteriores reconocida como fuente de sabiduría, ha pasado a ser considerada como una carga que debe ser apartada. Esto plantea la necesidad de considerar la soledad como un problema de salud pública que debe abordarse desde la prevención, educando en valores humanistas que reconozcan la dignidad de la persona independientemente de su edad y se fomente la participación en la convivencia intergeneracional y colaboración con los demás. Lo que se escucha en los pasillos ¿Cómo te preparas para el deje de regreso a clases? Pues yo me he preparado más que nada en tener los materiales listos, la mochila bien limpia, con la mochila nueva, yo qué sé, para empezar de nuevo, bueno, echarle toda la actitud, todas las ganas. Pues yo para regresar a clases me preparo más psicológicamente y mentalmente, o sea, me propongo el echarle todas las ganas del mundo para poder salvar mi beca y pues para poder ser mejor persona. En mi caso para prepararme para volver a clases hago mucho ejercicio porque sé que después ya no voy a tener tiempo y por mi carrera que me desvelo bastante, entonces también prefiero dormir bastante antes de volver a clases. Pues yo me preparo descansando mucho en vacaciones porque no quiero regresar toda muerta y creo que también checando materias, qué es lo que tengo que hacer, salones y no sé cómo ubicar qué es lo que tengo que hacer, sobre todo organizar mi horario y nada más, el tiempo que es la forma como más real de prepararme. Yo antes de entrar a clases, bueno, primero paso más tiempo con mi familia porque sé que ya no las voy a ver mucho tiempo, procuro relajarme así muchísimo porque sé que ya no voy a tener mucho tiempo para relajarme, también psicológicamente diciéndome que tengo que echarle todas las ganas por mi beca y bueno, también preparo mi ropa, mis cosas, mis útiles y así. Nuestro tema del día ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa Familias Caminando. Hoy tenemos como invitada a la maestra Mónica Rubio, ella es directora de Economía aquí en nuestra universidad, también como cada alumno nos acompaña Dani en la cabina y yo soy Cristina y bueno, nos da mucho gusto recibir hoy a Moni, muchas gracias Moni por estar aquí. Vamos a tocar hoy el tema de cómo preparar el regreso a clases. ¿Qué implica que una mamá y un papá que tienen algunos hijos, qué implica o qué tienen que hacer para regresar a clases? Nuevamente, muchas gracias Moni. Y este, bueno, queríamos, queremos ver si, ¿qué te parece así para empezar? ¿Nos explicas, pues eso, qué implica que un papá y una mamá tengan que, que sus hijos tengan que regresar a clases? Muchas gracias por la invitación, Cristi. Buenos días a todo el auditorio, Dani. Pues mira, lo que implica el regreso, pues es regresar a la rutina. Yo creo que desde ahí el regreso cuesta trabajo, ¿no? Y ya en el tema más económico, pues es regresar a los gastos que se hacen generalmente cada año, que son muy fuertes, en donde podemos hablar desde los uniformes, las listas escolares, muchas veces también, pues las cuotas de padres de familia que se tienen que pagar en cada uno de los colegios, y los gastos que se van sucediendo durante todo el año escolar, porque no se queda solo en lo que te pidieron en la lista inicial, sino que siempre hay actividades o los festivales, en donde, pues, aunque por muy sencillo que sea lo que se requiera, pues sí, y los trabajos que te piden. Entonces, son varios gastos que a veces yo, yo creo, no los tomamos en cuenta. A veces yo creo que el primer, a lo mejor el primer desacomodo en la economía familiar es que pensamos que, bueno, ok, yo sé que al inicio compro los útiles, compro los uniformes, a lo mejor alguna cuota y ya, pero se nos olvida que a lo largo del ciclo escolar son gastos, este, desde una tarea que tú dices, bueno, a lo mejor solo me pidieron... La cantulina, la plastilina... El plumón, la plastilina... O peor, ¿no?, que viene el festival del papá, de la mamá, de la primavera, etc. Y por muy sencillo que sea lo que te pidan para eso, entonces son gastos que si no tomamos en cuenta, pues sí, sí te afectan familiarmente, ¿no?, a lo largo del año o en un solo mes, ¿no? Ya sabemos a lo mejor mayo o a lo mejor abril, entonces como que estos gastos, si nosotros los vemos desde el punto de vista un poco más económico, pues son cíclicos, eso que quiere decir que yo como papá ya sé. Ahora, también tiene que ver el año o el nivel en el que estén los hijos, no son los mismos gastos cuando tus chicos están en kinder, están en primaria, a cuando ya tienes chicos secundaria, prepa o incluso la universidad. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor una de las partes importantes es hacer esa planeación. Yo creo que algo que adolecemos, ¿verdad?, no solo en México, es el no ver a futuro. O sea, el entender que el dinero tiene un presente y tiene un futuro. Y entre este presente y este futuro, pues son todos esos gastos en donde quizás lo que nos podría ayudar como familia es analizar qué gastos son fijos, qué gastos son, pues, menos fijos, pero que sé que existen. Y entonces, en función de eso, ya hacer esa planeación, pero no a un mes, sino a hacer una planeación, si estamos hablando de gastos escolares de al menos medio año. No lo sé ustedes qué opinan. No, claro. Si por lo general haces planeaciones, por ejemplo, los profesores, pues, de todo tu año, ¿no?, de toda tu materia, pues, sería, pues, no adecuado el no hacerlo en cuestión de la familia y de tus gastos y de todo lo que va a implicar, ¿no? Yo me acuerdo que había unas amigas que decían, eso de que sean 10 mensualidades en la colegiatura es falso, porque la onceava y la doceava es los uniformes más los libros más los… Bueno, pues, si ya está planeado esa parte, entonces, bueno, dedica esa parte, ¿no? O a comprarles ropa nueva. Pues, sí. Porque eso implica, ¿no? El regreso no es nada más romper, digo, restablecer la rutina, sino en base a los gastos, a otras cuestiones que, como dices, hay que planearlo desde antes. Entonces, si ya acabó el ciclo escolar y viene un periodo de vacación, no implica no hacer nada, sino es planear lo que viene para el siguiente año, ¿no? Y también en esta parte, tomarlo con el tiempo, en función del tiempo, o sea, hacer una planeación, pues, no sé, cómo lo hacen las empresas, cómo lo harían las autoridades gubernamentales. A lo mejor tienes una planeación de todo el año y luego lo pudieras ir haciendo a lo mejor medio año y luego ya por mes y luego quizás hacerlo ya casi por quincena, ¿no? O sea, yo creo que eso es simplemente organizarlo y tener una visión. De todos modos lo vas a hacer. Sí, yo entiendo que a lo mejor nos da un poco de pereza, pero eso te permitiría tener un panorama más claro y un panorama en donde si por alguna razón lo tienes que hacer a través de una tarjeta de crédito, a través de algún préstamo, pues también tener en cuenta que tu flujo de ingreso tiene que cubrir esos compromisos que estás adquiriendo. Entonces, a veces el no hacerlo sí nos puede llevar a condiciones bastante complicadas como familia. Claro. Entonces, ahora, hay otras formas también, o yo pienso que además de tener este panorama claro, pues puedes tener algunas formas de ahorro, ¿no? Y bueno, aquí depende mucho, como decimos los economistas, ¿verdad?, de los tiempos con los que cuenta cada familia. Porque yo creo que esto es un trabajo en equipo. Yo creo que esto ya de que le dejemos todo a la mamá, o a lo mejor incluso a los hermanos mayores, creo que ya no. Los tiempos actuales es un trabajo en equipo y a lo mejor, pues desde buscar las ofertas, ¿no? Buscar esas ofertas que a veces pensamos que solo la mamá, pero yo creo que no. Todos podemos estar pendientes como hermanos, como papá. Como amigos, ¿no? Ahorita con los medios de comunicación es, oigan, está dos por uno. Exactamente. No sé. Julio Regalado. Julio Regalado. No sé. Yo creo que eso sí sería bien importante, en donde las redes sociales, pues también nos sirven para eso, ¿no? En donde nuestro grupo de amigos, el avisarnos, oye, pues yo acabo de pasar por tal tienda y sabes qué, están de oferta las libretas y en otra tienda las mochilas. Y yo creo que ese sería un trabajo en equipo más allá de la familia, sino ya con la sociedad. Ahora, esto también viéndolo un poquito más macro, pues miren, si a las familias les va mal, a las escuelas les va mal. Entonces yo creo que no. Y como sociedad nos va mal. Entonces tenemos que entender que esto es un trabajo en equipo. Yo en algunas escuelas he conocido que las mismas escuelas hacen como donación de libros. Y eso es bien, bien importante. Ojalá que todas las escuelas se hiciera eso. Pero yo creo que también es mucho de tu, el que tú estudias con un libro usado no pasa nada. Exacto. Porque muchas veces, ¿verdad? Pensamos que si no es el libro nuevo, yo no estudio. O la mochila, ¿no? O la mochila. O sea, yo veo que los niños, cada mochila nueva y el papá, pero está buena la mochila. Pues sí, pero ya está pasado. Un año nuevo. Yes, ya. No, la vas a usar hasta que se rompa. Pues bueno, yo digo, ¿verdad? Pero creo que es súper importante esto que dices, ¿no? Y de concientizar al niño de que, pues no todo tiene que ser nuevo. Si hay cosas que todavía sirven y que se pueden reusar, pues bueno, ya usarlas y ya después, cuando ya no sirvan y ya, pues. Y no, y no nada más la economía, este, sino también el medio ambiente y más, o sea, contribuir a que, a que este medio ambiente siga tratando de seguir sobreviviendo. Porque si seguimos imprimiendo, si seguimos, es, sí, es todo un tema. Es todo un tema. Entonces, esa parte a mí se me hace muy interesante porque enseñas a los chicos, desde chicos, a compartir, a decir, ok, a lo mejor para ti ya no te queda el suéter, pero está nuevo, entonces vamos a darlo para que alguien más lo pueda usar. Claro, a lo mejor si vas en la misma escuela que tus primos, pues se pasa de familia, eso no pasa nada. Pero si no, pues lo puedes donar a lo mejor ahí con la escuela. Entonces, si en tu escuela no existe esta forma, bueno, pues a lo mejor proponerlo, ¿no? Creo que sería una actividad de la mesa de los papás en donde proponerlo y quitarnos esas ideas de que, pues, una buena lavada o a lo mejor llevarlo a una escuela en una zona más marginada. Bueno, ok, a lo mejor en tu escuela no quieres porque cambiaron el uniforme, pero a lo mejor esto mismo lo puedes llevar a cuantos albergues, a cuantas casas de niños y que esta ropa se puede utilizar. Entonces, es un poquito esa conciencia en donde no estás solo, no eres tú, tu familia sola, está tu familia y luego esta sociedad a la que también nos debemos, ¿no? Y hay que cooperar con ellos. Entonces, pues, es una forma, yo creo, que se puede ahorrar mucho. Otra parte también, sobre todo en la Ciudad de México y aquí en Puebla empieza a ver también, son las ferias, ¿no? Estas ferias que se hacen al inicio, antes justo de empezar, que también, ¿no? Y en esas ferias, entiendo, empieza a haber ya materiales reciclados. O sea, ya no nada más lo nuevo, sino puedes llegar allá y a lo mejor por un costo, pues, no solo representativo, puedes dejar tus libros y te pagan algo y está bien. Pero a lo mejor alguien viene y ahí viene. Es como las tiendas que si llevas tu ropa usada. Sí, de salón, no, no. Hay algunas tiendas que llevas tu ropa usada y te dan tu vale del 10% para la compra que hagas o un porcentaje. Pues, pues, es que yo creo que si no nos aplicamos en todo eso. Exactamente. Y esa conciencia de también, pues, empezar a cuidar los libros, porque a nadie le gusta estar con un libro maltratado. Entonces, el pensar que ese libro, a lo mejor en un año alguien más lo puede usar, pero si yo lo cuido, ese alguien que lo va a usar, pues, va a recibir un libro en condiciones buenas, ¿no? Entonces, yo creo que ese pensar a futuro y pensar a los demás serían como que dos dimensiones, ¿no? Fíjate que yo tengo una amiga, yo tengo cuatro, cuatro hijas y mi amiga tiene cinco. Y casualmente tenemos, este, los grados, ¿no? Los grados alternados. Entonces, tenemos todos los libros de primaria y todos los libros de secundaria, porque ya nuestras grandes van en prepa. Entonces, todos los años nos juntamos ella y yo en mi casa, su casa o en la de ella, con las listas y con todos los libros. Entonces, vamos viendo esto, esto, esto. Entonces, ya salimos cada una con nuestro bonche. Entonces, ya nada más compramos o lo que fue de nuevo, que no teníamos ninguna de las dos. Entonces, ya nos vamos con nuestro kit. Y nuestros hijos están conscientes de que van a ser heredados esos libros. Y, por lo mismo, no tienen que rayarlos, no tienen, este. Tienen que cuidarlos. Exactamente, porque al rato, no nada más se va a pasar al otro, de la otra familia, sino después viene de regreso a esta misma familia, al que sigue, ¿no? Entonces, con esa cuestión, digo, nosotros, nosotras dos como amigas nos hemos sentido como más aliviadas, es decir, estamos dando nuestro granito de arena en todo esto del medio ambiente, de la economía familiar, porque lo que implica tener familia grande, aunque en los colegios se empiezan a hacer descuentos en algunos, de mientras más hijos más descuentos hay, etcétera, pues en los libros no hay descuentos. Y, entonces, los niños siguen llevando libros. Y, de esa manera, pues nos ayudamos un poquito, un poquito más a esto. Creo que tenemos que ir a un corte. A un corte. Si quieren, este, regresamos y seguimos platicando de todo esto. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAE te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por nueve cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica. Con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400 extensión 7146 o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería Biónica. Calidad de vida en tus manos. Haz lo tuyo. Hazlo UPAEP. Hazlo UPA. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Find out for yourself. And it's all happening in Mexico as we speak. And it's all happening in Mexico as we speak. And it's all happening in Mexico. And it's all happening in Mexico. And it's all happening in Mexico. And it's all happening. And it's all happening in Mexico. And it's all happening in Mexico. And it's all happening. And it's all happening in seconds, in minutes, in hours, in years, in what you want. And it's all happening in Mexico. 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 Y, bueno, no. Y, bueno, no. Y, bueno, y cuánto de esas partes. Y yo creo que eso, eso en cuantas sociedades, ¿verdad? En la experiencia histórica que tenemos. A lo mejor un país que ha pasado por alguna guerra. O que ha pasado por algún problema. A lo mejor este de guerra civil, de desastre natural. Pues aprendemos a valorar ese pedacito de lapis, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, ¿por qué tener que pasar por este hecho tan dramático? Si a los chicos podemos empezar a enseñarlos, ¿no? Sí. Y todo, todo alguien, alguien lo puede usar todavía empezando por ti mismo. Porque esa parte, yo también no estaría muy de acuerdo. Ah, bueno, lo que yo no necesito y deshecho, entonces que lo sé otro, ¿no? No, no. A ver, no. Empecemos en nosotros mismos. Y esa solidaridad en donde el otro es igual que yo. Exactamente. No importa su condición económica. Yo creo que podríamos, muchas cosas, poder potenciarlas. Los que ya están trabajando ahí. Pero despertarlas. Y yo creo que las personas siempre tenemos ese lado bueno y ese lado positivo. En donde, pues, en tu casa. Desde pequeñito aprenderlo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, otro punto también importante, yo creo, es esa visión de los papás. En donde, pues, también saber limitarnos. Y saber limitar a los chicos no pasa nada si les dices que no. Eso es muy importante. Todo lo contrario. Las formas. Desgraciadamente, ¿verdad? El que les damos todo. Y ten deudas. Podemos caer en eso. Ten deudas. O simplemente el chico que no aprende a que hay límites. Claro. En donde sabes que el simple usa la mochila. Hay un límite. Entonces, el chico, pues, lo estamos formando. Claro. Ay, sobre todo ese aspecto, ¿no? No es año nuevo y todo nuevo. O sea, no. Exacto. Es, esto tienes, esto se puede. Que hay que reemplazar. Exactamente. Que todavía sirve. Que sí, que no, etcétera, ¿no? Y esta parte que dices de no dar todo, yo creo que es muy importante porque muchas veces los papás se endeudan, van dando cosas que no tienen. No sé, desde, yo lo he visto, ¿no? Desde un teléfono. El hijo tiene mejor teléfono que lo que tiene el papá. El papá. Entonces, uy, ¿cómo por qué? O sea, si tú eres el que trabaja, tú eres el que tendrías que tener el mejor teléfono y no tu hijo, ¿no? Tu hijo le basta el de la cajita del cereal. No sé. ¿No? O ya trabajó él para tenerlo. Exactamente. O sea, ¿qué estás fomentando para que él pueda llegar a esto? Porque tú sí, tú sí estás trabajando. Entonces, yo creo que en esa planeación en la que nos platicas es también esto. A ver, ¿qué parte de mi economía o qué está destinado a estos pequeños gustos que tienen mis hijos? Y si estos pequeños gustos que tienen mis hijos son más grandes que los gustos que podamos tener en familia para compartir, oye, está mal mi planeación. Sí, igual sobre este mismo tema, el de la ropa. Ahorita que mencionaba de verano. Yo no sé si les pasa, pero los chicos crecen en verano. Entonces, algo que ha pasado. Yo no sé qué les pasa, de verdad. Algo pasa. Algo pasa en vacaciones. Los otros dicen que duermen más, que comen mejor, tienen menos estrés, por supuesto. Entonces, también, papás, pues no compremos la ropa al inicio de verano. No le compren ropa en verano. Los pantalones que les quedan y hace calorcito. Pues, córtaselos. No pasa nada. Córtaselos y que se vuelvan el short y la bermuda. Y a lo mejor la manguita, pues, córtala. Ya es una blusa de manga corta. Y esos son ahorros para la compra de útiles escolares. Entonces, esa visión también global de la economía familiar, como decías, Dani, pues, es eso, ¿no? O sea, a ver, el objetivo es inicio de cursos, es la compra de inicio de este año escolar. Pero todos esos pequeños ahorros, todos esos pequeños cambios en tu economía, pues, te van a ayudar para que este inicio realmente no sea tan complicado. Digo, si el chico creció y no le queda el uniforme y no tenemos un hermanito mayor, pues, ya. Pues, si no hay de otra, ya tengo que comprarlo, tengo que comprarlo, pero si no hay necesidad de. Exactamente. Entonces, cuidar el suéter, porque, pues, hay que cuidarlo porque viene tu hermanito. O simplemente hay alguien en la sociedad que lo puede utilizar. Que lo puede utilizar. O sea, el que no somos la célula, ¿verdad? Independiente de la sociedad. Entonces, esas pequeñas cosas, pues, papás, yo creo, no las compren ropa en verano. Espérense que crezcan. Mándale a hacer unos shorts, no pasa nada. Y puedes ir llevando con estos pequeños ahorros y sobre todo esa formación del chico, ¿no? De la niña en donde, pues, vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque el país, porque tu familia, porque la sociedad, porque la ecología. Y hacerlas conscientes que son parte de un todo. Claro. Eso también a veces nos pasa, no sé qué opinan. En donde, si nosotros actuamos como si fuéramos una célula independiente de la sociedad, de otras familias, de tu misma familia, pues, creamos, ¿no? Esas decisiones que ahora no entendemos, en donde vale lo que yo compro, vale lo que yo tengo. Vale es por lo que tienes. Y no, y no esa conciencia de están los demás. Claro. No, entonces, a lo mejor, pues, todo esto podría tener beneficios, claro, en la economía familiar a la hora de comprar, pues, los libros y todo, todo lo que se requiere y lo que no se pudo rehusar. Eh, el otro día veía un, un programa en la tele justo de la entrada a clases y decía que había papás que, para comprar lista de útiles y uniformes y todo, los sacaban a doce meses con su tarjeta de crédito y resulta que llegaba el próximo año y ya, y todavía, todavía debía la última mensualidad, ¿no? Todavía debía. Sí, eso también, lo de meses sin intereses y no sé qué. Justo, justo por esa situación de que, bueno, yo entiendo que habrá, que habrá, de verdad, motivos por los que hay que decir, bueno, pues, ni modo, ya no hay hermanito mayor, ya, pues, hay que comprarle el uniforme. Pero muchas veces por no querer o por no dejar que el niño ocupe el uniforme anterior o el lápiz anterior o la mochila anterior, decían en este programa que, pues, bueno, el papá se endrogaba con su tarjeta a doce meses y compraba la mochila nueva, los colores nuevos, la no sé qué, la no sé qué. Y el pobre hombre se pasaba todo el año pagando. Angustiado. Angustiado. Y acababa de pagar y ya venía. Tenía que volver a pagar. Sí. Entonces, ese también es como un factor de que a veces se nos hace tan sencillo, pues, con la tarjeta, como si no fuéramos a pagarlo, ¿no? Y decíamos, bueno, pues, con la tarjeta, ¿no? Otra opción también aquí, bueno, pues, cuando hay que comprar, a lo mejor, pues, juntarte con la gente que tengas confianza y comprar el mayoreo. Claro. Esa es otra opción, comprar el mayoreo. O sea, a lo mejor tú tienes uno o dos hijos, chispas. Pero a lo mejor si segundas dos o tres familias, pues, a lo mejor ya compras la docena. Claro. Y ya te sale más barato. Ya me sale más barato, ¿no? Y nos vamos al centro. Claro, y nos vamos al centro y compramos por mayoreo. Exactamente. No, yo sí creo que es importante esta planeación. Y no nada más para las familias que tienen hijos pequeños, sino también para nuestros universitarios que están entrando a la uni, el que hagan esa planeación de decir, a ver, ya me vine a la universidad y estoy solo, ¿no? Porque mis papás, y sí, igual y recibo una mesada, igual y tengo que trabajar. No lo sé. Que planeen bien su semestre. Que planeen también su economía parte de ese semestre. Entonces, que sí tengan una parte de lo que voy a gastar en mis trabajos, en mis útiles, en mi manutención, en mi gasolina, si traigo el coche, en mi pasaje, si me vengo en combi. Y bueno, si tengo ahí un remanente positivo para salir con mis cuates, que todo eso lo planeen. Porque, ¿cuántos chicos hay que a mitad del semestre dicen, ya no tengo ni para la renta y porque me lo gasté y porque no sé qué? Y entonces me regreso a mi casa porque ya me sacaron de donde vivo y adiós. Y entonces dejo mis estudios. ¿Por qué? Porque no hacen una planeación completa. Entonces también el hacer esa reflexión con los chavos que nos están oyendo, que ingresamos a clases y dices, a ver, hay que planear bien este regreso, ¿no? Sí, yo ahí les doy alguna idea a mis alumnos, ¿no? El que, pues si no me alcanza para comprar el libro, pues rentáselo a alguien. Ponte tu anuncio en el Face, ponte tu anuncio en las redes y pregunta quién tiene el libro y que te lo presten porque a lo mejor ya no llegaste a la Biblia con tiempo y ya no lo hay. Pues rentalo. O sea, sean creativos. O sea, también hay que ser creativos en todo esto, ¿no? Para los chicos de aquí del aula. Y bueno, muchas más cosas que a lo mejor en otro momento platicaremos. Me parece muy bien. Pues creo que... Creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, pues te agradecemos mucho, Moni, que hayas estado hoy con nosotros. La verdad es que creo que fueron muy buenos tips, muy buenos temas que pueden ayudar a los papás a enfrentar. Porque cuando oigo que mis hermanos dicen, es que tengo que pagar no sé cuánta cosa. Yo digo, esto es que sí, la entrada a clases hay que enfrentarla porque implica gastos muy fuertes y esto. Entonces yo creo que nos diste muy buenos tips y muy buenas sugerencias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Cuando quieras eres bienvenida para abordar cualquiera de muchos de los temas que sabes. Muchísimas gracias. Y Dani, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristi. Muchas gracias, Cris y Dani. Y Dani. Terminamos el programa Familias Caminando y nos vemos pronto. El siguiente lunes.